Primero agradecerte por estar aquí en un nuevo directo de Mindalia y recordarle a la gente que este Instagram, como este directo, perdón, como todos los directos que ha guardado en nuestro Instagram en mindalia.com para que puedan ir a verlo, si se conecta más tarde para poder volver a verlo, o si lo ven y lo quieren volver a ver, también tienen su total libertad. Y como les comentaba hace un rato, hoy estamos con Marcela Moise, que es nuestra especialista del día de hoy. Una libia para compartir. Volver a compartir. El placer es nuestro de tenerte acá, así que gracias por tu tiempo y por toda la información que nos vas a brindar. Y hoy vamos a hablar acerca de reconectar con los estados de plenitud de la vida, que es un tema que creo que a muchos nos va a interesar porque vivimos en un mundo tan ajetreado y tan apurado y con tantas cosas, que es importante saber conectar con el estado de plenitud de la vida, pero hago como un adelanto ahí, después lo vamos a ir desarrollando un poco más. Más antes quiero contarle que Marcela es doctora en psicología, diplomada en PINIE y profesora en filosofía y ciencias de la educación. Además es psicoterapeuta integrativa, cuerpo, mente, espíritu y ecosistema, escritora y la creadora de su propio modelo, la psicoterapia integrativa conciliente, que ese dato me parece súper interesante. Me fascina cuando crean su propio método, cuando la ingenian, la rebuscan, como no me conformo con esto, no me conformo con lo otro, busco lo mío, así que me parece súper fundamental e increíble. Y lo primero que te quiero preguntar, Marce, para poder empezar, ya en confianza te digo, Marce, es... Bueno, gracias como presentación antes que nada. Bien, preguntarte cuáles son esos factores o causas por los cuales llegan los pacientes a una consulta con vos. Bien. Sí, a ver, yo no lo llamo pacientes, ¿no? Porque pacientes es algo, digamos, como que no hace nada, ¿no? Y, digamos, cada uno que viene es activo en su propio proceso de crecimiento personal. Entonces, las personas que llegan pueden llegar por distintos motivos, y justamente hablando de integración cuerpo-mente, espíritu-ecosistema, podríamos hablar de lo que pasa en estos cuatro niveles, ¿no? A nivel cuerpo, en general, la gente llega con somatizaciones, enfermedades, síntomas, o que no les pueden dar explicación, o una explicación médica, pero no la explicación, digamos, de la enfermedad en sí a nivel psicosomático, ¿no? Sabemos que el 98% de las enfermedades son psicosomáticas, solo el 2% de origen genético, ¿no? Entonces, pueden llegar con enfermedades, síntomas, dolores, contracturas, ¿no? Muchas veces síntomas, lo que hoy se llama ataques de pánico, ¿no? Es un nombre que les ponemos o que se les pone también, digamos, como para tener un nombre en las obras sociales son las cosas que hay que, digamos, determinar como etiquetas, pero, digamos, los síntomas, ¿no? Como esto de la falta de respiración, o el sudor en las manos, o ese miedo irracional. Bueno, a nivel emocional, o a nivel afectivo, o a nivel mental, también creencias, bloqueos limitantes, a través de los cuales no pueden acceder a estos estados de plenitud de vida que después vamos a conversar un poco, ¿no? O emociones tóxicas, miedo, culpa, vergüenza, ansiedad, angustia, ¿no? O sea, esto es un poco como, a veces también a nivel espiritual o de sentido de vida, ¿no? Este, cumplieron todas las metas, pero hay algo que queda como un vacío existencial o no hay un propósito de vida, ¿no? Entonces, eso también. Y después... Te corto... Perdón, Marce. Sí. Sí. Te corto ahí dos segundos. Me están diciendo, no sabría bien cómo podríamos hacer, me están diciendo ahí que se escucha un poco bajo, no sé si querés probar que se hacen los auriculares, o no sé qué podríamos hacer para que se escuche mejor. ¿Se escucha abajo? A ver si me escucha. Sí, dice que se escucha un poco bajo. Claro, yo tengo los auriculares, entonces yo te escucho bien, pero a ver ahí... Ah, perfecto. A ver si la gente está bien, si me acerco un poquito. Claro. Yo digo que si saco los auriculares, se escucha el ruido externo, pero... No, yo dejaría los auriculares, pero ahí justo cuando te acercaste se escuchó un poco mejor. Se escucha mejor. Sí, sí. Claro, porque si los auriculares muchas veces se entrecorta, que me pasan algunos directos, entonces... Bien. Sí, ahí si te acercas un poco más, ahí dicen que se escucha bien, así que... Ahí se escucha mejor. Sí, sí. A ver si la gente nos puede ayudar. Sí, sí. O no sé si acercándote el... Vos lo tenés conectado al celu, los auriculares, ¿sí? Sí, perfecto. Sí, pero vas a acercarte, porque bueno, el micrófono estaría acá en el cosito este, que no sé cómo se llama. El micrófono está acá en realidad. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí se escucha mejor. Ahí se escucha perfecto, ahí se escucha mucho mejor. A ver. Ahí si te lo acercás se escucha bien. Sí, 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 de 10. Un cabecito para atrás. Todo entrecasa. Ahí está, sí, sí, sí. Y bueno, son cosas que pasan. Bien, sí, ahí se escucha perfecto. Así que ahí seguimos más tranqui, que ya se escucha perfecto. Muy bien, entonces bueno, estábamos hablando de cómo, de las cosas con las que llegan las personas a una consulta, o a querer hacer un proceso, ¿no? Este, de crecimiento, o a lograr ciertas metas que no está pudiendo lograr. Entonces estamos hablando a nivel cuerpo, todas las cosas que pueden llegar a, ¿no? Cuando uno no escucha o no ha escuchado durante mucho tiempo al cuerpo, aparecen síntomas, señales, ¿no? Este, que nos hablan de, bueno, de todo eso que no pudimos estar escuchando y que el cuerpo, como digo yo siempre, la mente es experta a mentir, pero el cuerpo no miente nunca. Entonces, ¿no? Entonces las somatizaciones, los síntomas del cuerpo, el lenguaje del cuerpo, bueno, a nivel emocional, ¿no? Conflictos de una parte nuestra que quiere una cosa y otra parte quiere otra cosa. Entonces se arma este conflicto acá que por eso mismo es que nos estancamos, ¿no? O nos paralizamos, no podemos actuar o nos estancamos. Es como, yo siempre pongo la imagen como es una carreta con la rueda de adelante que va para un lado y la de atrás que va para el otro. Ay, claro. O sea, o nos quedamos en el mismo lugar y esta sensación con la que llega la gente muchas veces que dice estoy estancada o estancado, o, bueno, nos rompemos, nos partimos, la enfermedad, el síntoma, ¿no? A nivel emocional, emociones que estancan también, que son, las llamamos tóxicas o inauténticas, ¿no? Culpa, vergüenza, ansiedad. Entonces, bueno, emociones llegan con ese tipo de experiencia que todos pasamos, ¿no? Y, bueno, y nos ayudamos en el camino a ir avanzando. A nivel espiritual, te decía también, ¿no? La falta de sentido, de propósito de vida. O por ahí lograron metas, pero, bueno, sienten que hay un vacío, ¿no? Entonces, como esto de poder reconectar con nosotros mismos y con esta experiencia de algo mayor, ¿no? Con el nombre que cada uno le pueda poner, pero del cual uno forma parte, una conciencia mayor que la nuestra, un sistema mayor que el nuestro, ¿no? Que a veces como perdemos ese contacto o esa conexión, ¿no? Con esa parte de uno, con esa conciencia, porque escuchamos mucho al diálogo interior, a la mente discursiva, ¿no? Entonces, también acá podemos establecer como una diferencia, la mente discursiva, el parloteo mental, ¿no? El diálogo interno, que muchas veces son pensamientos automáticos, ¿no? Y de la mayor parte de esos pensamientos automáticos son negativos, entonces, digamos, si tenemos en cuenta que creamos nuestra realidad con los pensamientos y con las emociones, ¿no? Y tenemos más o menos 40.000 pensamientos al día, y de esos 40.000 son negativos y automáticos, ¿no? Entonces, por eso es importante como abrir un espacio de conciencia entre esos pensamientos, ¿no? Y a nivel ecosistema, bueno, acabamos de salir recientemente de esta experiencia de pandemia, de cuarentena, ¿no? Que, bueno, que también tiene sus efectos. Hay muchos estudios relacionados con lo que provocó la falta de contacto con la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, ha surgido la ecopsicología también, y, bueno, hay distintas, después vamos a hablar de eso, ¿no? Como de las transdisciplinas, ¿no? Así que, bueno, más o menos esto sería el panorama con el que estamos trabajando. Sí, sí, sí. Sí, como los motivos o los factores, y también como de una forma para que quien está del otro lado pueda darse cuenta de decir, ah, mira, me está pasando esto, o puede que está atravesando por algo físico, o no, puede que sea el ecosistema y que no tiene nada que ver, que tiene que ver con algo mío, pero en realidad tiene que ver con algo de mi ecosistema, que me afecta. Entonces, está bueno como tener estas herramientas para poder ir, bueno, destacando de qué puede ser, para ahora sí ir con la herramienta que creaste de la psicoterapia integrativa conciliente, para saber en qué consiste, de qué se trata, y, bueno, ¿cómo trabajás vos por medio de esta terapia y de esta forma de psicología? Bueno, en realidad es parte del camino personal que hice, ¿no? De mi propia búsqueda personal. Bueno, a lo largo de todos estos años, tengo 53, y a partir de ahí diría que yo estudiaba arquitectura, así que después pensé, digamos, como descubrí la filosofía, la ciencia de la educación, la psicología, ¿no? Y haciendo estudios que me fueron llevando por ese lado, y las especializaciones, sobre todo mi búsqueda, digamos, yo creo que todos estos años lo que guía un poco esa búsqueda es la integración de la espiritualidad con la ciencia, ¿no? Ni una cosa sola ni la otra. A mí me fascina esto de ir buscando en la ciencia, en las distintas disciplinas científicas, fundamentos, coincidencias, avales de lo que podemos llamar espiritualidad o vivencia espiritual, o esto de ir trascendiendo los niveles de conciencia. Después también vamos a comenzar un poco. Así que eso fue lo que fue guiando mi búsqueda, además de ir, bueno, solucionando también temas personales que se van presentando a lo largo de la vida, y fui haciendo, primero lo probaba en mí, y después me iba formando en esas especialidades que a mí me parecían efectivas. Así que, cuando estaba cursando el doctorado, ahí empecé a sentir la necesidad de integrar todo esto que venía recorriendo, además de, bueno, de ir aplicándolo en mi forma de hacer psicoterapia, y se dio, después le puse un nombre. Sí, claro. Existía, digamos, la forma de hacer psicoterapia, y de esa forma es la unión de, yo digo que son cinco líneas, pero es más, o sea, uno va como poniendo cosas adentro, va armando, pero, digamos, son cinco líneas, básicamente, porque no todos somos iguales y no siempre estamos en el mismo proceso, entonces no podemos encasillar o querer que entre una persona en uno solo, ni en una herramienta. Entonces, bueno, un poco les cuento que la psicoterapia integrativa conciliente es la unión de, bueno, de, como nombraste, la psicoterapia integrativa apnie, psico-neuro-inmuno-endócrina, ¿no? El análisis transaccional, que es terapia vincular, comunicacional, es tan importante para comunicarnos con una comunicación de calidad y no, este, tóxica, digamos, ¿no? Tener vínculos saludables. De la psicogeneología, tan importante también para empezar a descubrir patrones que se repiten de generación en generación en nuestro árbol, y cuáles de aquellos patrones queremos conservar, porque nos gustan, porque son saludables, y otros no, entonces, como poder trabajar con eso para no repetir, no solamente para nosotros, sino también para las futuras creaciones, ¿sí? Bueno, la meditación terapéutica mindfulness, que nos permite estar centrados en el presente, sin juzgar la experiencia, valorando como información todo lo que sucede, que sirve en sí mismo para reducir los niveles de estrés, pero también como antesala o como preparación para trabajar otras técnicas de cambio, como, por ejemplo, bueno, en esta quinta línea que integro, que es la psicología positiva, humanística, existencial, con recursos de PNL, programación neurolingüística, coaching e hipnosis ericksoniana. Y esta psicología integrativa consciente, yo digo que allana el camino, o sea, yo la utilizo como medio, para mí es un medio de allanar el camino para acceder a estos mayores niveles de conciencia y de amor, ¿no? De mayores niveles de conciencia. Bien. Y ahora, bueno, hablando entonces, como anticipaba, estos niveles de conciencia, ¿cuáles son esos distintos niveles de conciencia que podemos tener? Y este mapa de conciencia con el cual vos trabajás y desarrollás también, me encantaría conocerlo y que nos cuentes. Además, de recordarle, antes de que sigamos con esta entrevista, recordarle a la gente que todas las dudas o consultas que tengan, de que las realicen en la parte de abajo, hay un signo de preguntas, o la pueden colocar en los comentarios como más lo deseen. Así que, bueno, ahora sí te dejo, Marce. Bien. Sí, te comentaba cuando charlábamos el otro día también, es un medio, es un medio, hay muchos medios, ¿no? El fin es uno que hace esto de reconectar con los niveles de conciencia o de plenitud, ¿no? Porque si hablamos de reconectar es porque en algún momento, muchas veces nos vemos. Sí, nos desconectamos. Nos desconectamos de estos estados, ¿no? Todos hemos pasado tanto por esos estados de plenitud que después vamos a charlar, pero también con la desconexión de eso, ¿no? Entonces, estos niveles de conciencia, que a mí me gusta trabajar con esto, porque es como una guía, como una brújula, el doctor David Hawkins, tiene varios libros, ¿no? Pero sobre todo, elabora un mapa de la conciencia, ¿no? De los niveles de conciencia con una escala de cero a mil, ¿no? Donde por debajo de 200, él analiza o pone en jerarquía todos los estados que están, digamos, por debajo, muy por debajo de cómo vibra la frecuencia, digamos, del amor. Entonces, los divide en niveles de supervivencia, es decir, cuando en los niveles de supervivencia, donde hay emociones como la ira, la agresión, la vergüenza, la culpa, el miedo, el orgullo, ¿no? Digamos, son niveles donde la vida se vuelve o es rapaz, agresiva, competitiva, y donde no existen todavía lo que aparece recién después del nivel 200, donde a medida que la vida se va complejizando, ¿no? Y va ascendiendo en estos niveles, la vida se va haciendo más cooperativa, ¿no? Aparecen las relaciones amistosas, de pareja, de familia, la socialización, ¿no? La cooperatividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí, muchas veces a mí me parece que está bueno, aunque sea, tomar registro de este mapa de la conciencia para saber hacia dónde tenemos que enfocarnos e ir, ¿no? Es como una guía, como una brújula, no es una técnica en sí, ni una herramienta, sino que es como una guía, porque a veces perdemos el foco, ¿no? Entonces, me parece interesante cuando caemos en estas emociones o en estos estados que a veces por estrés o por distintos conflictos volvemos a los niveles de supervivencia, como poder tenerlo como guía, ¿no? Al menos, por ejemplo, si no podemos llegar a los niveles de 500, que es los niveles de amor, ¿no? Por ahí, 250 que al menos es neutralidad, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ni bueno ni malo, ni fuzgo que es bueno, ni fuzgo que es bueno, por lo menos neutralidad. O el nivel de la aceptación, que vibra a 350, ¿no? De la aceptación. Después, 400 el pensamiento racional, ¿no? 500 el amor, 600 la paz, la alegría. Y a nivel, y después de los 700, de 700 a 1.000 hablamos de estados de conciencia pura de iluminación, que ninguno de nosotros, obviamente, todavía, sino que lo que vamos a hacer es que siempre o que hemos, digamos, sentido hablar, por lo menos, ¿no? En la vida de esas personas iluminadas, ¿no? Jesús, Buda, determinadas personas vinieron con un nivel de conciencia, ¿no? Superior a 700. Pero, por lo menos, tenemos una guía de orientación, ¿no? Es decir, bueno, estos son los niveles de conciencia, ¿a dónde apuntamos, no? El doctor David Hawkins decía que, o sea, su estudio, su estudio, que hoy, actualmente, o sea, los seres humanos vibran a 207. Estamos ahí. En casi más de los niveles de supervivencia. Bien, estamos bien, pero no tan bien. Estamos ahí como... Vamos, vamos. Vamos tirando. Por eso digo que está bueno tomar conciencia de hacia dónde vamos, ¿no? O hacia dónde tendríamos que ir como humanidad, ¿no? Bien. Bueno, pero esto es uno, uno de los que, uno de las, hay muchas características que hablan de los estados de plenitud. Yo elegí nueve para hoy. Bueno, querés que vayamos con, justamente, bueno, desarrollando el tema de los estados de plenitud para que, o sea, la gente sepa cuándo se llega a ese estado de plenitud o cómo nos damos cuenta de que estamos transitándolo. Bien. Yo voy a tirar nueve palabras que cada una podría ser para desarrollar. Cada una es un tema. Pero, ¿cómo nos damos cuenta? Yo elegí nueve palabras. La primera es vivir en el presente. ¿No? Porque el presente es el único momento que tenemos para experimentar la vida, para vivir, ¿no? Entonces, cuando estamos en el pasado, o cuando nos vamos al futuro, dejamos de habitar el presente. Y solamente habitando el presente es que podemos vivir plenamente, ¿no? En lo que estamos viviendo. Ese es uno. Después, los estados de gratitud. O sea, el tema de poder agradecer, tanto cuando nos va bien, como cuando pensamos que nos va mal, o cuando es agradable o desagradable, esto es, podríamos llamarlo ecuanimidad, ¿no? Ni aversión a lo malo, ni avidez de lo bueno o de placer, ¿no? Sino que sería como una cierta neutralidad en el sentido de poder agradecer todo, porque también lo malo es aprendizaje, ¿no? Y nos llevamos, si lo podemos tomar como aprendizaje, podemos agradecerlo también. Una tercera palabra sería flow. Esta sensación, es un término de la psicología positiva, ¿no? Que también podríamos hablar, tengo un programa entero, pero es simplemente, es como, es la experiencia óptima, ¿no? Que es como estar focalizado en lo que uno hace y olvidarse de todo lo demás, estar totalmente presente ahí, en eso que estamos haciendo tanto, que nos olvidamos del resto. Y la percepción del tiempo también cambia, ¿no? Nos olvidamos del tiempo, ¿no? Cuando la estamos pasando bien, el tiempo tecnológico no cuenta, es un tiempo kairos, podríamos decir, un subjetivo, ¿sí? Esta sería una tercera palabra. Después, otro psicólogo, Abraham Maslow, hablaba de las experiencias cumbres, que son momentos transitorios de éxtasis, donde sentimos que la conciencia se amplía, que tenemos una comprensión de las cosas incrementadas, ¿no? Y también como de, como de autorrealización, como de alcanzar un nivel de autorrealización, son momentos, ¿no? Esto también nos puede dar la pauta de que estamos, digamos, en plenitud. Después hay dos palabras, una de ellas utilizada por Jung, que es sincronicidad, ¿no? Y que es muy similar a la serendipia, también. Son coincidencias significativas y afortunadas, ¿no? Coincidencias significativas y afortunadas, ¿no? Estoy pensando en alguien porque estoy pensando en hacer un proyecto. Me lo encuentro en la calle o me llama por teléfono. Porque está haciendo algo parecido, o estoy buscando información determinada y, no sé, y me mira lo que necesito, ¿no? Sí. Son coincidencias significativas y afortunadas. Esto desde las disciplinas psicológicas, la espiritualidad, también tiene nombres para esto, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de esto, ¿no? Pero, bueno, a mí me gusta buscar los términos de la psicología o de las disciplinas científicas, también para fundamentar esas experiencias, ¿no? Y después, otros tres términos que también los trabajamos en la terapia, que es, bueno, una, esto que hablamos de los niveles de conciencia, ¿no? Por lo menos vibrar más arriba de 500 o de 500 más arriba. O por lo menos, si no podemos, 250, que es la naturalidad. Aunque sea. Aunque sea. Eso nos va a dar la pauta de que estamos, ¿no? En un nivel vibratorio donde creamos algo positivo. La conciencia generativa es otro término, también. Y acá voy a agradecer a mi maestro y amigo Daniel Hoyle, con quien he hecho un montón de entrenamientos con respecto a esto. Y que es, brevemente, poder integrar la mente somática, la mente del cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo tiene una inteligencia. Y la mente cognitiva, es decir, todos nuestros pensamientos. Lo mismo cuando hablamos de integrar cerebro-corazón, ¿no? Poder integrar lo que hay por encima de nuestro cuello y por debajo, ¿no? Muchas veces estamos totalmente desintegrados y vivimos acá. Entonces, cuando, y podemos integrar la mente y el cuerpo, o la inteligencia de la mente y la inteligencia del cuerpo, se crea una tercera mente, que es la mente relacional, o la mente de campo, ¿no? Que nos permite tener una inteligencia global, ¿no? Y también, por último, que también está conectado con esto, la inteligencia cardíaca, o coherencia cardíaca, ¿no? Que es un poco esto, ¿no? Vivir mente y corazón integrados, ¿no? Donde hay una mente compasiva o una inteligencia del corazón, se puede, digamos, mediblemente hablar de este campo electromagnético del corazón, que vive de una manera compasiva para sí mismo, para los demás y para el planeta también, ¿no? Podríamos hablar muchísimo de esto, pero bueno, como para hablarte, son nueve palabras o términos que se pueden trabajar, se pueden ir transitando para evitar cada vez con más frecuencia esos niveles de conciencia a los cuales aspiramos, ¿no? Exactamente, sí, sí, para poder llegar a ese estado de plenitud, que hace un rato vos lo mencionabas, esto de que tenemos muchos medios para poder llegar a este solo fin, que es este estado de plenitud, pero ¿por qué es necesario que reconectemos con este estado de plenitud? ¿Y por qué también perdemos este estado de plenitud? Y también por qué es necesario llegar a este estado de plenitud? A ver, nosotros hemos, todos, creo que hemos experimentado situaciones o momentos en los que nos sentimos aislados, o nos sentimos hiperanalíticos, o nos sentimos excluidos, heridos, ¿no? Y entonces nos sentimos heridos y herimos, o nos sentimos cerrados, ¿no? Entonces es importante darnos cuenta, a ninguno le gusta estar, creo yo que a ninguno le gusta estar en esos momentos, ¿no? Cuando estamos en esos momentos, además de estar cerrados, o hiperanalíticos, o heridos, y herir, ¿no? O sentirnos aislados, excluidos, bloqueamos el paso a estos estados de plenitud, ¿no? Sentimos que no estamos en nuestro centro, no estamos en nuestro eje. Entonces, creamos afuera esa misma realidad. Digamos, la mente tiene esto de separarse, ¿no? Como de esto de generar esta ruptura, ¿no? Pero en realidad, la experiencia de unidad tiene que ver con esto, ¿no? De la unidad de la conciencia. Poder estar centrados, centrados en el presente, conectados con uno mismo, a la vez que centrados, abiertos a las infinitas posibilidades que la vida nos trae. También atentos, conscientes, despiertos. Sentirte conectado también con los distintos sistemas de pertenencia de los cuales formamos parte. No estamos aislados. Es decir, yo formo parte de una familia, de mis ancestros, de una comunidad. De una comunidad de trabajo, de amigos, del planeta, de mi país, de la vida misma. Es decir, tenemos distintos sistemas de los cuales formamos parte. Y cuando podemos tomar conciencia de que somos parte, nos sentimos más conectados. Y a la vez también poder estar abiertos, receptivos a todo lo que nos pasa. En general, buscamos estar en armonía, en paz. Sí, esquivar. Que las cosas nos vayan bien. Y es verdad, es buenísimo, ¿no? También cuando nos va mal o cuando hay una experiencia dolorosa, o tomarlo. Porque el tema no es lo que nos pase, sino desde dónde miramos eso que nos pasa. Es decir, el lente, el filtro con el que lo miramos. El desafío es poder mirarlo desde un lugar donde podamos estar receptivos a todo eso que pasa como información valiosa. ¿No? Como información valiosa para ver lo que la realidad me está reflejando que tengo que transformar como espejo. Y acá a veces, bueno, yo hablo de los distintos medios que tenemos a la mano. Lo importante es saber que tenemos medios para volver a restablecer eso. Porque en la vida obstáculos siempre se presentan. El tema es que si yo estoy en un buen estado, en un estado generativo, ese obstáculo lo transformo en aprendizajes y recursos. Si yo estoy en un estado no generativo, ese obstáculo lo voy a transformar en un problema. ¿No? Entonces, es vivir transformando obstáculos en recursos y aprendizajes. Y así elevamos cada vez más el nivel de conciencia. Perfecto. Y ahora por último me gustaría preguntarte, va, preguntarte no, que nos des y nos otorgues algunos tips o esos medios que mencionabas recién para poder llegar a ese estado de plenitud y tratar medianamente de mantenerlo la mayor parte que se pueda o en el nivel en el que se pueda. Sí. A ver. Yo tengo algunos que son personales. Este, los, yo los clasifico o los clasifico en dos grandes grupos, ¿no? Algunos que son más fáciles y rápidos de acceder. Claro. Y otros que son más complejos porque, bueno, justamente por esto de que a mí me gusta unir ciencia y espiritualidad, ¿no? Entonces, desde lo fácil, bueno, yo utilizo personalmente, bueno, la oración contemplativa, la meditación mindfulness y la técnica del Hoponopono, que es de resolución de problemas, una técnica hawaiana de resolución de problemas que justamente es muy afín a todo esto de la psicología, ¿no? Es decir, podemos, cuando nos pasan cosas que nos resultan desagradables, poder verlo como un espejo o como que es la pantalla que refleja algo en mi mente que está proyectando esa realidad, ¿no? Es decir, no hay nada afuera. Yo creo. Entonces, si me pasa algo, no es fácil reconocer que uno tiene el 100% de la responsabilidad. Sí. Pero también es bueno porque te decís, bueno, si tengo el 100% de la responsabilidad también puedo transformarlo, ¿no? Exactamente. Esto como algo fácil. Y después, bueno, la psicoterapia integrativa concilia. Sí, es, digamos, dentro de los complejos, ¿no? Porque, digamos, reúne, integra muchos marcos teóricos e instrumentos prácticos y técnicas de cambio, ¿no? Muy efectivas, que son las que yo fui recogiendo a medida que fui probándolas y estudiándolas. Además, la psicoterapia integrativa conciliente. Todo lo que tenga que ver con integrar ciencia y espiritualidad. Dentro de eso abarco un montón de cosas. Y, bueno, también está, no sé, por ejemplo, el curso de milagros, ¿no? Que es algo que para mí integra también espiritualidad y disciplinas científicas, ¿no? Sí. Así que pienso que, bueno, que como tips, la meditación, porque para mí es esencial, porque lo que hace es abrir ese espacio de conciencia entre los pensamientos, ¿no? Cuando la mente está muy dialogada, con mucho diálogo interno, necesitamos como abrir un espacio de silencio, de vacío entre los pensamientos para que surja la conciencia, ¿no? Eso me parece esencial para poder eliminar las diapositivas que nosotros interponemos entre la realidad y nosotros. Eso, por un lado, me parece importantísimo. Y después trabajar estas dualidades en nosotros, estas partes en conflicto para no estar en esta parálisis, ¿no? Esto mismo que decía de vivir el presente, porque a la vez que son medios, ¿no? Esto que decíamos, a la vez que son medios, también se viven como fines, ¿no? Pero el fin es recuperar esa plenitud, esos estados, que se van a perder. No vamos a... porque si no estaríamos viviendo en la conciencia paradisíaca. Claro. Se van a perder, pero lo importante es saber que tenemos estos medios para recuperar. Estas formas. Sí, qué bueno. De eso se trata la salud, ¿no? Exactamente. Bien. Bueno, y antes de finalizar con este directo, que, bueno, me extendí un poco más por, bueno, por todo el inicio, ¿viste? Que hubo ahí hasta que conectamos y nos pasó volando el tiempo. Pero, bueno, todas las dudas y consultas que hayan quedado. Ahora, justamente, bueno, quería que nos cuentes acerca, no solo de tu libro, sino también de tus redes sociales y tu página web, para que la gente pueda ir y pueda consultarte y pueda preguntarte todo lo que haya quedado, para poder acceder directamente a tu contacto. Bueno, este, bueno, la página, en la página encuentran todo, que es www.espacioconcilencia.com, ahí van a encontrar las formaciones, la escuela y todas las actividades. Y, bueno, y el libro es justamente, digamos, se llama El camino integrativo, psicoterapia integrativa conciliente, un viaje para ir reconectando cuerpo, mente, espíritu y ecosistema. Ay, qué linda. Le agradezco, aprovecho la oportunidad de agradecer a Cecilia Fallanas, que hizo el dibujo de tapa. Qué hermoso, sí. Que es hermoso. Me encanta. Le voy a ir dando en dibujos los conceptos que yo he explicado. Sí. Así que le agradezco muchísimo. Y, bueno, en este libro, digamos, si bien al principio estuvo pensado para profesionales de la salud, también después me parecía que no era, que tenía que poder incluir a todos, entonces lo elaboré como un camino donde poder no solamente leer, sino tener las actividades que muchas veces realizamos en la terapia como autotareas. Y justamente el último capítulo habla de los estados de plenitud de la vida. Buenísimo. Y, bueno, y este es el Instagram de Marcela, es de donde estamos saliendo ahora en directo. Así que también pueden ir ahí a preguntar, a consultar todo lo que haya quedado. Y, bueno, desde ya agradecerte. Disfruten de toda la información que tiene y de su libro, de todo lo que tiene para ofrecernos. Además de este directo estamos como medio a las apuradas con el tiempo, porque lamentablemente tenemos tiempo acotado. Pero vayan a su Instagram, a su página, compren su libro, disfruten de toda la información que tiene ahí. Y, bueno, y como te mencionaba al principio del directo, nuevamente agradecerte por estar aquí, por tu tiempo y por todo lo que nos viniste a ofrecer. Es súper valioso y súper nutritiva la información que nos trajiste. Así que muchas gracias y ojalá nos volvamos a cruzar nuevamente. Muchas gracias a vos, Valentina, y, bueno, a la gente de Mindalia, que, bueno, que también los veo y los sigo. Bueno, hasta la próxima y saludos a todos. Gracias por que nos acompañaron. Eso, sí. Gracias a todos por haber estado y, bueno, y hasta el próximo directo. Adiós. Bueno, chao, chao. Adiós.